Nacional como en el 6 Internacional que está ofreciendo hoy 11.000 dólares mínimo por repartir para 6 aciertos Entró Shere Khan, todo listo para la partida Quinta válida para el 5 y 6 1.400 metros Momentos apenas para la partida, se acomoda el palafrenero de Final Curve Ahora sí, esperamos solamente por la orden del señor juez de partidas Partida, largada sumamente pareja Ahora queda un poquitico retrasagado el ejemplar Noble Prince Y también Split, por la parte central de la cancha surge Garibaldi Toma la punta con Elysium al costado Mientras tanto Diego Brand se ubica tercero por la parte interior Ataca también el ejemplar Sunshine Warrior Entre estos se viene metiendo en la pelea el número 10, el número 8 Shere Khan En el sexto lugar está avanzando por la parte central de la cancha Thermal Y también se mueve añejado con King Alejandro Al lado de este viene el número 4 El ejemplar Kaiser Barcelona, lejos a 15 largos Se están quedando Final Curve con Noble Prince En el último lugar anda Chuchuseta con el número 12 El ejemplar Split Recorrieron en 23 segundos, 83 centésimas El primer cuarto de Villa Está Shere Khan pasando el primer puesto Abre con 2, 2 y medio Garibaldi pelea el segundo con Sunshine Warrior Thermalian da cuarto Ataca para el quinto lugar por la parte central de la cancha El ejemplar añejado Shere Khan abre con 5 largos Cuando giran la última curva Entra solo al derecho Shere Khan Mientras tanto Garibaldi intenta volver contra Sunshine Warrior Por el segundo puesto Viene para el cuarto lugar añejado Ataca para el quinto Chuchuseta Se escapó Shere Khan con 8 largos Y cuando restan 150 metros Viene súper cómodo en la punta Shere Khan En el segundo puesto Sunshine Warrior Para el tercer lugar ataca Elysium Los galopó Shere Khan Número 8 por 8 y medio Segundo Sunshine Warrior Tercero Elysium Cuarto Garibaldi Quinto el 14 añejado Después Kaiser Barcelona con Kira Alejandro Más atrás está arribando El ejemplar Final Curve Con Chuchuseta Noble Prince Diego Abraham Thermal y último Split